Buenos días compañeros, en estos momentos nos encontramos acá en la bomba San Roque. Todos nosotros, los usuarios, los civiles, los 750 carros que hacemos vida aquí echando gasolina, nos encontramos reunidos porque nos está pasando una problemática bastante grave, como es que las autoridades en estos momentos no se han abocado a solucionar el problema que tenemos con la gasolina. Le entregaron la bomba de gasolina supuestamente a los funcionarios, a todo el transporte público y a nosotros nos dejaron por fuera. Lo que estamos pidiendo en estos momentos es que nos solucionen el problema de que esta bomba se convierta también en una bomba mixta, donde nosotros también podemos surtir porque somos hijos del pueblo. Las autoridades competentes en estos momentos no se han abocado a solucionar la problemática de nosotros y no queremos entrar en anarquía con ellos ni caernos a golpe. Lo que queremos es una solución rápida y eficaz para nosotros surtir nuestro combustible. Somos padres de familia, tenemos hijos, tenemos todo lo que puede tener un padre de familia. Lo que queremos es que nos solucionen el problema lo más pronto posible. Gracias. 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 Gracias.